¡Aplausos! 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 Feliz Navidad 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 Está todo bonito para el rico Richie. Como se dice, feliz Navidad en francés, dice, recién como a Evo. Está, a ver, Perú. Es rico Pavo. Es rico. ¿Cuánto? 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 No, 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 no. No, 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 no. Es rico, para ver. Es rico. Es rico, es rico. Es rico. Es rico. Está vivo, está vivo, está vivo. No, el botón es el que dice que ya está. Está listo, sí. Sí, pero mujer. ¿Qué? Pero mujer. La mamá es todo. ¿Está bien? 5 minutos para Natal Espera la última hora para cambiarte La red va a decir La red va a decir ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? ¿Está bien? La red va a decir ¡Gracias! 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 Canal Futura Onde chegar Sonho no momento encontrar E as estrelas Que hoje eu descobri No teu olhar Las estrellas van me guiar Si no te amas tanto así Tal vez perdesse los sueños dentro de mí Y vive si en la escuridón Si no te amas Si no te amas tanto así Si no te amas tanto así